Ya tú sabes. Toquicha, tu chicho no chicha. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación, me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación, me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Se la echo de la naca, cada vez que me la saca quiere bicho Yo solo meto en el carro y la pasajero está a laca Dame chingua, dame deos, rompe mero en to' las pos Dame chingua, dame deos, rompe mero en to' las pos Dame chingua, dame deos, rompe mero en to' las pos Dame lengua, dame deos Dame lengua, dame deos, chupame trae, dame lengua, dame deos Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metes al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metes al pelo y a veces con condón Me lo metes en la cocina y a veces te en el barco Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metes al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metes en la cocina y a veces te en el barco Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metes en la cocina y a veces te en el barco Ese es loco por romperte, ponerte en cuatro y el doctor Lambert Gira de villaca, tú sabes que voy a joder Roca con la sucería chingándomela, el día me la paso. La mano de la cama por los pasos. Dame llengua, dame deor. Rompemelo en to' la pos. Dame llengua, dame deor. Rompemelo en to' la pos. Dame llengua, dame deor. Rompemelo en to' la pos. Rompemelo en to' la pos. Dame llengua, dame deor. Mujer, dame jara. Dame llengua, dame deor. Chupame, traga. Dame llengua, dame deor. Mujer, dame jara. Dame llengua, dame deor. Chupame. ¡Suscríbete al canal!